Soy Alba Salí de Ulecia y voy a hablar sobre los diferentes tipos de circuitos neuronales. Primero de todo, ¿qué es un circuito neuronal? Es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas, resultado de una unión entre neuronas. Un circuito en serie es el más sencillo y el más rápido en transmitir el impulso nervioso hasta su destino, ya que envía la información de una neurona a su vecina, y así sucesivamente. El circuito divergente presenta una neurona que hace sinapsis con muchas otras, lo que amplifica la señal. Por contra, en un circuito convergente muchas neuronas hacen sinapsis con una única y provocan sumación espacial. En un circuito reverberante existen lazos de retroalimentación positiva, por ejemplo, es útil para la respiración o la memoria a corto plazo. Un circuito de por descarga A en paralelo presenta puntos de convergencia y divergencia. Es el caso de los nociceptores o del cálculo matemático. Y por último, en los circuitos con inhibición presentan neuronas tanto excitadoras como inhibidoras, y es típico de grafías sensoriales.